Al menos dos personas resultaron heridas al registrarse un choque entre una camioneta y un camión cargado de aguacate sobre la carretera libre Uruapan-Patzcuarón. A las 16 horas, automovilistas reportaron que sobre la mencionada carretera, a la altura de la localidad de Aristeo, se registró la colisión de dichos vehículos, lo que provocó el cierre a la circulación vehicular. Hasta ese sitio se movilizaron equipos de rescate y emergencia, asimismo los cuerpos de seguridad para brindar apoyo en el percance. Con información de Julio César Aguirre, Cuadratín al Aire Gracias por ver el video.